No se basa en recetas, sino se basa en tener primero las herramientas mentales y luego técnicas para desarrollar el tipo de imágenes que yo quiero realizar. Empezamos de bases súper sencillas, hasta de cómo setear una cámara, hasta, pues claro, la construcción de una imagen creativa. Que le pierdan el miedo al flash. Esquemas de iluminación que son normalmente los que trabajo para mis sesiones de retratos y de bodas. Les va a ayudar a sumar esas herramientas para poder mejorar lo que ustedes ya vienen haciendo como fotógrafos y como creatores. Uno puede realizar esas imágenes si empieza a ver un poquitico más allá de lo evidente y de simplemente tratar de hacer fotos, pues, la foto bonita. Ustedes sean los que desarrollen, al final, el contenido y la práctica misma del detallero. Salir a hacer las cosas, porque es la única manera en la que se aprende y en la única manera en la que si uno no se ensucia, no logra los resultados. Otra línea de recorte, que es una luz diagonal, que está más o menos por aquí, pues, detrás, obviamente, del marco. Y la caja de luz apuntándole a la nube. Como una imagen, se puede mejorar de forma, pues, enorme. Mi objetivo al final es que ustedes se vayan con una idea de cómo pueden ustedes mejorar como fotógrafos a nivel creativo, pero también a nivel personal. ¡Gracias!